Nos encontramos desde el Torral de los Toros en una noche muy especial con Eddie Garavito. Eddie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo recibiste la noticia desde ti en tu número con los Toros? Bueno, es una noticia muy agradable, no me la esperaba, pero me salió preparado, o sea, me satisfació. Y me satisfació tan especial esa noticia, todavía no lo he hecho. Es el primero que le dice la noticia de que tu número iba a ser exaltado, que te hará la historia aquí en el principio. ¿Quién fue el primero? Mi hermano, mi hermano. El nuevo del hábito de los Toros de los Toros. Eddie, cuéntanos un momento icónico, que no se te haya olvidado, que no se te olvide, durante estos años con los Toros de los Toros. Bueno, de acuerdo, o sea, no me acuerdo ni el año, pero fue una clasificación que estábamos jugando a juego contra las estrellas, decisivo. Y se me sacó un hurón por ahí, el juego terminó 2 a 1, clasificamos. ¿Cómo ha sido el cambio de juego, a tus tiempos, a cómo está ahora, en la actualidad? Bueno, ahora lo que hay es mucho esfuerzo. Ahora es horrón y esa cosa, ya no hay toque, ya no hay levante de la bola, ni nada de esas cosas. Ahora es para atrás que va, pero es muy agradable verlo, porque esos jóvenes que tenemos calentos y dan el todo por el todo. ¿A qué te dedicas en tu tiempo? ¿Has estado o sigues ligado al juego? Sí, tengo un programa de bengolte ahí que me subimos y, pues, hablándole a los jóvenes, enseñándole y, primeramente, enseñándole a la palabra. Y, Eddie, hablando de los jóvenes, ¿qué mensaje tú le das a esos jóvenes que van subiendo en el disco para que un día reciban el honor de decirlo a tu hoy con tu nombre exacto? Lo primero que le hizo esto a la juventud y ahora que es muy bendecido, que es lo más importante. Y, después, la obediencia a sus padres, a sus madres y a todos los seres humanos que se obedienten. Y que siempre tengan la fe de su objetivo, de lo que están buscando, para que puedan lograr su vida. ¿Qué mensaje para esa fanaticada de los toros que usted está viendo en todo el país en este momento? Un saludo a la fanaticada, a la mejor fanaticada del mundo, la fanaticada de los toros.